Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Nueve Televisión, bienvenidos a Nueve Deportes. Un lunes más, este el primero, en directo como siempre, pero el primero a las 10 en punto de la noche, hasta las 11 y media, contándoles todo lo que ha sido el fin de semana deportivo, y por supuesto con especial atención a una mejorada Unión Deportiva Las Palmas. Como siempre, Pepe Aguilar enseguida les va a recordar cómo pueden hacer el programa con nosotros, pero como siempre también empezamos cargaditos y con nuestro sumario. Empate con sabor a victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Los amarillos le arrancaron con un jugador de menos durante 60 minutos y un juego más que aceptable, un 2-2, a un Villarreal que transmitió muy buena imagen. Dicen los aficionados que despidieron con una ovación al equipo de un emocionado, Paco Gémez. El Gran Canaria 2014 cayó claramente en la pista del Fuenlabrada y ocupa la décima plaza de la Liga ACB. Mañana los de Pedro Martínez reciben en la Euro Cup al Uniskaz en ruso, jugándose sus opciones de continuar en el torneo. Y esta noche que nos meteremos entre palos, hablamos de rugby y de la Liga Canaria de este deporte, trataremos de explicarles también las reglas más básicas de esta disciplina, así como su situación en nuestro archipiélago. Y hoy comenzamos un nuevo espacio dedicado al pádel, que nos acompañará todos los lunes. Les informaremos toda la semana de la actualidad, además de darles consejos prácticos en nuestro curso de pádel. Y como les decíamos, la Unión Deportiva Las Palmas que mejoró su imagen, ahora debatiremos con nuestros compañeros y con nuestros invitados si lo suficiente para ser optimistas o no, pero lo cierto es que mejoró el equipo, que terminó empatando cuando había remontado incluso un resultado adverso con un jugador menos y terminó empatando, digo, a dos ante un Villarreal, que causó muy buena imagen, muy buena imagen en el estadio de Gran Canaria y la Unión Deportiva, como digo, experimentó una mejoría, aunque tampoco era excesivamente complicado después del partido ante el Alcor. Con nosotros que vamos a empezar ya nuestro programa hablando con uno de los protagonistas, que lo fue el pasado sábado en el estadio de Gran Canaria, Ruimán Hernández, muy buenas. Buenas noches. Bien, después del partido del sábado, con mejor imagen en el equipo y me imagino que con algo más de alegría en el vestuario. Sí, la verdad que fue un partido que después de lo que había pasado la semana anterior, pues había que dar una buena imagen y convencer y sobre todo que la afición pensara que este equipo es el de las primeras jornadas y que sobre todo era nuestra intención que comunicar eso a la afición y yo creo que lo hemos logrado y lo más importante y más difícil es mantener ahora esa línea y empezar en el próximo sábado en Granada. Y en el plano personal, yo creo que ahora hablaremos con detenimiento, pero también contento. Buen partido de Ruimán el pasado sábado y parece que una consolidación definitiva en la Unión Deportiva. Bueno, me dedico a trabajar, ¿no? Ese es mi tópico, digamos, y ya sea en el lateral como en el central en este caso, pues trabajar es mi objetivo y yo creo que este fin de semana me ha salido un gran partido, ¿no? Tanto en el lateral y luego en el central, yo creo que ayude bastante al equipo y la verdad que en ese aspecto estoy bastante contento y espero que en este partido que ayude bastante, pues en los que vienen también sea así. Estamos viendo ya, Ruimán, las imágenes del partido del sábado, el primer gol del Villarreal, del libro auténticamente y ahí llega también el gol de Javi Guerrero, partido para el espectador atractivo, bonito, entre los equipos que quiere jugar al fútbol. Yo no sé si lo más importante, más allá del punto y más allá de otras consideraciones, puede ser que la Unión Deportiva volvió un poquito a recuperar su imagen. Cuando estamos viendo también la clasificación en segunda división, enseguida van a ver a la Unión Deportiva Las Palmas, por arriba reseñar lo del Betis, que sigue un poco en caída libre, y la Unión Deportiva Las Palmas, que sigue una semana más en puestos de fuera de descenso con 26 puntos décimo séptima. Te decía, el equipo que dio la imagen, que por lo menos se asemejó a la imagen en cuanto al estilo, en cuanto a la predisposición táctica de principios de temporada, querer tocar la pelota, más peloteros en el campo. Sí, sabíamos que había que volver a la senda de antes, y yo creo que el equipo mostró esa capacidad que tenía desde el principio de la Liga. Yo creo que estuvimos, como bien dices tú, realizando el juego que veníamos haciendo a principios de temporada, y yo creo que el equipo hizo un gran esfuerzo, a pesar de la situación, pensábamos que no íbamos a encontrar un estadio que la afición, lógicamente, nos iba a chacar, y yo creo que fue todo lo contrario, ¿no? Yo creo que a pesar también de tener uno menos desde el minuto 30, ir con 0-1 en contra, supimos, pues, con mucho trabajo y sacrificio sacar el partido y ponernos por dentro del marcador. Lástima que al principio de la segunda parte nos empataran, pero yo creo que defendimos esos 60 minutos, creo que fue una hora aproximada, ¿no? Bastante bien, a pesar de tener uno menos, incluso hicimos en muchos minutos del juego nuestro juego, ¿no? Digamos que a pesar de tener uno menos, tuvimos nuestras ocasiones claras, y yo creo que hay que salir, hay que mirar que sacar ese aspecto positivo para dedicar al próximo sábado, saber que con esa dinámica y con ese trabajo se lograron los resultados, claro. Uno sale al campo después de lo de Alcorcón, del palo de Alcorcón, y de pronto se ve con 0-1 contra un muy buen equipo, porque yo creo que a los pocos minutos ya se confirmó que el Villarreal está en una forma terrible, en velocidad punta, en toque de balón, en todo. Como digo, 0-1 con un jugador menos en la Unión Deportiva, hay uno 0 en el campo con esa situación, y no sé si le viene un poquito el mundo encima, ¿no? Sabíamos de que el Villarreal, de medio campo para adelante, tiene gente muy rápida, ¿no? Y que íbamos a sufrir, tanto yo como y también en este caso, en las bandas, ¿no? Que tenemos que estar muy atentos, y la verdad que, como te dije antes, se nos puso todo en contra, ¿no? La dinámica de esa semana era mala por el resultado de Alcorcón, y empezando perdiendo 0-1, y luego la expulsión, la verdad que se te pone todo cuesta arriba, pero yo, por ejemplo, soy de los que nunca se rinden, ¿no? Y que soy de los primeros que animan a los compañeros, y yo creo que tanto yo como los demás compañeros que suelen animar más, pues sabes que siempre hay unos que animan más que otros, la verdad que supimos a sacar eso adelante, y la verdad que yo creo principalmente por la casta del equipo, pues volvimos a la senda de los primeros partidos. Sabes que opiniones hay siempre para todos los gustos, y tratándose de fútbol y de la reunión deportiva, hay muchísimas, hay quien piensa que la reacción no fue para tanto, como algunos sí que pensamos, ¿no? Sino que el equipo, pues, llegó poco en la primera parte, tuvo esas dos acciones, la suerte en el gol del Sergio también, que le caía el rechace, ¿crees tú que podemos ser verdaderamente optimistas para los próximos partidos, o prefieres la prudencia? Tengo un momento, yo creo que, para mí, en un principio, la suerte, yo creo que hay poca suerte en el fútbol, ¿no? Yo creo que la suerte, más que te venga, hay que buscarla, y yo creo que, después de muchas jornadas, yo creo que se ha visto al equipo, que ha visto la afición desde un principio de liga, yo creo que el partido del fin de semana va a marcar un punto de inflexión, y yo creo que, a partir de este partido, el equipo va a mostrar la cara buena que ha mostrado en las primeras jornadas de liga, y se va a ver uno de un Deportivo de Las Palmas completamente distinto a estos dos meses, y si no es igual, pues, aproximadamente igual al principio del torneo. Yo no sé si te ha pasado muchas veces que, en un partido, digamos, en el que todavía queda mucho tramo de campeonato por delante, haya lágrimas en el campo, de algunos jugadores, incluso del entrenador, lo que demuestra que fue una semana la pasada muy complicada y con mucha tensión, pero no sé si ha estado muchas veces en esta situación, Rubán, de ver un partido con tanta carga emotiva, digamos, por lo menos una expresión de esa carga emotiva tan importante. Principalmente, yo pienso que esa carga emotiva es fruto de la buena unión que hay en el vestuario, yo creo que ha sido uno de los vestuarios en los que he estado, si no el mejor, que la unión que se ha visto y que hay en este equipo no la he vivido yo en ningún otro vestuario, y pienso que eso es lo que nos va a sacar adelante, y a partir de este fin de semana yo creo que va a ser un punto de inflexión, y vamos a sacar los tres puntos más cercanos que tenemos ahora mismo, que es en Granada, y de ahí que se viva todo con tanta emoción y con tanta tensión. O sea, que con manteo o sin manteo, pero con el entrenador estamos a muerte, ¿no? Sí, la verdad que no está a muerte, que coja la jaqueta y se vaya, yo creo que en el mundo del fútbol tenemos que darlo todo, una profesión como la tuya, que tienes que estar metido en tu trabajo, y hacerlo todo perfecto para que todo salga bien, y yo creo que si no hacemos eso, vamos mal. A mí es más fácil, ¿eh? Sentarse aquí a hablar y a rajar seguro que es más fácil. Más fácil para ti, para mí es más complicado, a mí me está costando un poco. Vamos a ver, se te da bastante bien. Vamos a ver a Paco Gémez, les pedimos desde ya disculpas por el sonido, que es un poco deficiente, pero podemos entender perfectamente lo que decía Paco Gémez, y como también adelantaban en el informativo en Nueva Noticia, Manel, nuestro compañero Manel Aguñón, sí que casi lo que más importante es lo que no se dice, así que vemos esas imágenes de Paco Gémez emocionado en la sala de prensa del estadio Gran Canaria del Sabo. Sí, es un partido de mucha intensidad, con muchas razones, no solo por el partido en sí, sino por lo que suponía, ¿no? El hacer un buen partido hoy, en que la gente borraba de su mente un poco lamentablemente la idea que podía tener el equipo después del partido de Corcón. Y, bueno, es un partido en el que se me ha puesto mal desde un principio, desde ponernos, desde la expulsión de Matúbalo, pero estoy encantado con el trabajo que ha hecho en el equipo, estoy encantado con el recibimiento que hemos tenido de la gente, hoy nos han vuelto a la otra vez una lesión a todos de lo que es ser una afición, de lo que es no dejarse llevar por muchas cosas que se han publicado esta semana, la mayoría de ellas mentiras. Hay gente que está dispuesta a destripar al equipo y mientras yo sea entrenador me voy a partir la cara con quien haga falta. Hace un momento bonito, un momento recomendable esta semana que le agradecía muchísimo su apoyo y cada vez que le preguntaban por mí pero que necesitaba haberlo demostrado en el campo, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto. No solo por accionamiento, sino en líneas generales. La sensación que ha dado el equipo en todo momento no solo por ese detalle, sino por lo que ha demostrado de la gente, creo que es lo importante, que es el camino que hay que seguir, el camino que hay que retomar y esperamos que la habiéramos encontrado con buenas sensaciones otra vez hoy, aunque el resultado no haya sido el que todo el mundo esperaba. Que más allá de... Me hubo una semana muy tensa, una semana difícil, muy complicada, muy complicada. Hemos intentado de, digamos, salir de todo lo que se ha vivido en torno a esta semana o la semana anterior y es complicado, difícil, porque eso está a la orden perdida. Como siempre, como siempre. No ha seguido dando ánimo, no ha seguido dando apoyo. Está contento, está satisfecho con lo que ha hecho el equipo porque valora las condiciones en las que lo ha hecho y, como siempre, el presidente tiene, por costumbre, bajar siempre... Un poco, sí. Un poco, sí. Yo creo que hoy, si el equipo hubiera dado una cara, una mala cara, hubiera dado una mala imagen y hubiera perdido y tal, no lo sé, no lo sé tampoco, porque eso yo creo que es lo que tiene que preguntar el presidente. Pero lo mismo que la semana pasada, no me sentía estar entre las paredes de la pared en estas semanas y es normal, ¿no? Porque semanas que pasan, semanas que no ganan, lo normal es que el entrenador cada vez esté en una situación más complicada. No había visto las imágenes. Te iba a preguntar si las había visto ya y si había visto el entrenador en sala de prensa. No, yo no soy de leer mucha prensa y de ver muchas noticias, la verdad. Y la verdad que para todo canario y todo que sienta estos colores se te pone el pelo de gallina, ¿no? Al ver estas imágenes. No por la compasión, quizás, que a lo mejor se tenga con el míster, sino porque sabemos que...